Hola, hola mis scraperos y scraperas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy vengo a traerles un tutorial de los que más les gustan vamos a aprender a hacer este sencillo mini álbum que la verdad es que al principio cuando lo ideé, el tamaño y todo, me gustó pero nunca pensé utilizar este tipo de decoración que bueno, ya lo irán viendo, como que no es un tipo de decoración que acostumbre mucho utilizar en cuestión de los colores y los elementos y todo esto pero la verdad es que me gustó entonces bueno, vamos a ver el tutorial y pues yo espero que les guste muchísimo una disculpa si escuchan ruido, lo que pasa es que ha estado lloviendo toda la tarde y pues necesitaba grabar este video para subírselos hoy entonces si se escucha un poquito de ruido en el transcurso del video pues es que está lloviendo, entonces bueno, ya los dejo con el tutorial vamos a comenzar con dos piezas de opalina en este caso yo estoy utilizando cardstock de tamaño carta estas hojas regularmente miden 8,5 x 11 pulgadas es la medida estándar por el lado que mide 8 vamos a cortar dos piezas a 4 pulgadas es decir, con estas dos hojitas nos van a salir 4 piezas de 4 x 11 pulgadas necesitamos estas 4 tiras vamos a tomar una de ellas y por el lado que mide 11 pulgadas la vamos a cortar a 10 pulgadas la segunda la vamos a cortar a 9,5 pulgadas la tercera la vamos a cortar a 9 pulgadas y la cuarta a 8,5 pulgadas nos van a quedar 4 piezas de tamaños distintos estas son las piezas que nos van a servir para formar las páginas de nuestro álbum lo siguiente es que vamos a tomar la pieza que mide 10 pulgadas y vamos a hacer dos marquitas la primera la vamos a marcar a 4 pulgadas y la segunda a 6 pulgadas asegúrense que esto les quede bien marcado yo siempre les digo que lo doblen por los dos lados que les quede muy muy derechito recuerden que esto pues va a ser la base de nuestro álbum va a ser como vamos a armar las páginas y es muy importante que nos quede derechito vamos a hacer otras dos marquitas que sería a 4, 1 cuarto y a 5, 3 cuartos estas nada más márquenlas no las doblen la siguiente pieza es la que mide 9,5 vamos a hacer dos marcas también una a 4 y una a 5,5 pulgadas igualmente asegúrense de marcar muy muy bien estos dobleces hacemos otras marquitas por el centro a 4, 1 cuarto y a 5, 1 cuarto de pulgada estas les repito solo márquenlas poquito y no las doblen la tercera pieza que es la que mide 9 vamos a marcar a 4 y a 5 pulgadas repetimos lo mismo doblamos súper bien por los dos lados y por la parte de adentro vamos a hacer una marquita a 4, 1 cuarto y a 4, 3 cuartos de pulgada para la pieza más pequeñita que es la que mide 8,5 vamos a hacer una marca a 4 y otra marca a 4,5 pulgadas igual nos aseguramos de que nos quede muy bien marcado por los dos lados y a esta no le vamos a hacer ninguna marquita en la parte de adentro lo siguiente es que vamos a necesitar cuatro piezas de estas piezas van a medir dos por cuatro pulgadas yo las utilicé de los pedacitos que me sobraron cuando corté mis tiras pero igual ustedes pueden utilizar cualquier retacito de papel que tengan por ahí les repito que son cuatro piezas de dos por cuatro pulgadas estas nos van a servir para formar bolsillos vamos a tomar la parte más larga que es la que mide 10 pulgadas y vamos a tomar esta pieza de dos por cuatro y como vieron coloqué pegamento en las orillas más pequeñitas es decir las que miden dos pulgadas y una línea de pegamento en una de las que mide cuatro esto pues es muy sencillo ya me han visto hacerlo muchísimas veces asegúrense que al pegar sus bolsillos puedan doblar muy bien sus páginas si en caso de que les quede algún pedacito como es mi caso pues simplemente lo cortan y no hay ningún problema pero si es muy importante que se aseguren que al armar sus bolsillos doblen muy bien sus páginas la siguiente tira que es la que mide 9,5 la vamos a dejar tal cual y vamos a tomar la tira que mide 9 y vamos a repetir la misma operación vamos a tomar dos piezas de dos por cuatro pulgadas y vamos a ir haciendo los bolsillos colocando pegamento en la parte que mide dos pulgadas y en uno de los extremos que mide cuatro pulgadas les repito hay que asegurarnos que nos queden en la orillita de los bordes y que nuestras páginas puedan doblar muy muy bien regularmente les queda un pedacito y lo pueden cortar para las tapas vamos a utilizar dos piezas de 4,5 x 4,5 pulgadas yo son unas piezas de cartón y pues las pego dobles para que me queden más fuertes y la pieza del centro mide 2,5 x 4,5 pulgadas ahora para forrar la tapa vamos a utilizar igual dos hojitas de tamaño carta y yo las voy a cortar a 6,1 cuarto esto me va a servir les repito para formar la base de mi álbum estas dos piezas que miden 11 x 6,1 cuarto de pulgada las voy a unir por el centro esto ya lo hemos hecho en algún otro tutorial y es muy sencillo simplemente colocamos una tira de cinta doble cara para unir estas dos piezas y que nos quede una tira más larga yo recomiendo hacer esto yo hago una línea una marca de una pulgada porque esto a mí me sirve para pegar para guiar muy bien mis piezas y que me queden muy derechitas vamos a tomar la pieza del centro que es la que mide 2,5 x 4,1 cuarto de cartón y la colocamos en el centro asegúrense que les quede en el centro de la línea donde unieron sus papelitos y vamos a hacer lo mismo con la de 4,5 x 4,5 vamos a pegarla en los extremos aquí yo coloco mi regla para dejar el espacio de lo que mide la regla yo creo que es un espacio suficiente y les digo la línea esta que dibujé abajo pues me va a permitir que mis piezas queden derechitas aquí simplemente voy a hacer una marca de una pulgada en cada extremo y lo voy a cortar a mí me gusta dejar una pulgada de margen en toda la estructura lo siguiente que también ya me han visto hacer pues es hacer estas esquinas con la reglita las cortamos si no tienen la regla no importa lo pueden hacer con su propia regla solamente asegúrense que les quede un pedacito como un milímetro yo creo en cada extremo para que no se les vaya a ver su cartón colocamos cinta doble cara en los bordes y como siempre les he dicho hay que marcar súper bien alrededor del cartón para que esto nos ayude a pegar más fácil y que nos quede más derechita nuestra estructura asegúrense que todo esto les quede muy muy bien pegado y asegúrense de utilizar un pegamento pues que no se les vaya a andar por ahí despegando después marcamos lo del centro y ya tenemos lista lo que serían las tapas de nuestro álbum vamos a cortar otra pieza en este caso también es un sobrante que tengo por ahí yo la corté me aseguré de que tuviera cuatro pulgadas de alto y el ancho pues lo utilicé de la medida que yo lo tenía simplemente pues para aprovechar creo que medía como tres tres cuartos de pulgada algo así y lo voy a pegar en el centro asegúrense también que esto les quede muy muy bien pegado y de volver a marcar los dobleces del centro que les quede muy muy limpia esta parte lo siguiente pues es que vamos a empezar a unir nuestra estructura vamos a tomar primero la pieza que mide 10 pulgadas yo aquí voy a hacer dos marquitas a un cuarto de pulgada en cada extremo esto que me va a servir para pegar mi estructura y que me quede pues más derechita y más alineada como vieron ahí coloqué cinta doble cara me voy a alinear con los puntitos que marqué en las orillas que miden un cuarto de margen y pues así me voy a ir con todas voy a tomar mi siguiente pieza que es la de nueve y medio y me voy a guiar por las marquitas que habíamos hecho cuando marcamos los dobleces las que les dije que no que esas no las fueran a doblar son para esto para guiarnos y que nos quede muy muy bien derechita nuestra siguiente parte que sería en este caso la de nueve pulgadas como ven estoy colocando ahí cinta doble cara me aseguro que me quede muy bien pegada me guío en la marquita que hice y simplemente lo pego y así nos vamos hasta llegar a la última pieza que sería la de ocho y media pulgada que esta pues simplemente ya es la última parte la pegamos guiándonos con las marquitas que habíamos hecho y ya nos quedó lista nuestra estructura y pues lo siguiente como siempre les digo es lo más divertido que es decorar yo voy a estar utilizando esta colección de mariposas que ya hace muchísimo tiempo que tengo que es de DCWB y pues la verdad es que me gustó acordé que tenía este papel y quise hacer algo un poco distinto para los papelitos que voy a poner en las tapas corté dos piezas en las tapas interiores de 4x4 pulgadas a mí me gusta poner estas piezas que sean los mismos papelitos para que se vea un poquito más coordinado para las piezas interiores corté cuadritos de 3 3 cuartos por 3 3 cuartos de pulgada y simplemente lo que voy a hacer es entintarlo como ven aquí estoy utilizando este pegamento doble cara pego la primera parte la segunda página va a ser de bolsillo para los bolsillos traté de utilizar los pedacitos que me quedaron de los cuadritos anteriores que corté y para los bolsillos vamos a utilizar dos piezas de papel bueno en este caso yo voy a utilizar dos piezas de me van a quedar de alto de 1 3 cuartos y de ancho me van a quedar a 3 3 cuartos de pulgada recuerden que a mí siempre me gusta dejarles como un margencito entonces pues estas son las medidas que yo estoy utilizando igual si a ustedes les gusta dejarles un poco más de margen o un poco menos pues ya será a decisión de ustedes entonces lo que hago pues es aprovechar estos retacitos pegar las dos piezas de papelito decorado y ya nos quedó decorada la hojita de nuestro bolsillo y así me voy con todas las páginas la siguiente traté de coordinarla que fuera el cuadrito con el mismo papel que utilicé en la parte de abajo del bolsillo anterior y pues así me fui con todas mis páginas al final lo que hice ya al final que terminé de decorar las páginas les quise agregar unas pestañitas esto ya no se los grabé porque se me olvidó prender la cámara pero son muy sencillas de hacer por aquí les voy a dejar un tutorial en donde enseño cómo hacer estas pestañitas que les digo es muy fácil voy a seleccionar de esta colección de papel los papelitos que voy a utilizar para la portada y para la contraportada estos papelitos los voy a cortar igual a 4 pulgadas en este caso este papel que tengo yo trae como una nube pues algo para poner texto o alguna figurita entonces voy a tratar que la parte de mi lomo y la parte del frente pues quede coordinada les digo que para las tapas corte dos piezas de 4 x 4 pulgadas y para la parte para el lomito corte una pieza de 2 x 1 cuarto por 4 pulgadas entonces simplemente lo que voy a hacer pues es como vieron tintar un poquito pegar con cinta doble cara y antes de pegar las tapas voy a cortar un poquito de listón yo tenía este sobrante por ahí que me quedó y este lo utilicé yo les recomiendo que su listón mida más o menos unas 12 pulgadas para que pues puedan hacer muy bien su moño y pues cortarle si les queda muy largo pues es mejor que les sobre a que les vaya a faltar yo estoy colocando dos cintas las estoy colocando primero con tape y les estoy colocando después un poquito de cinta doble cara voy a hacer lo mismo por la parte de atrás voy a colocar las dos cintas no es necesario colocar dos a mi me gustó como se veía porque la cinta que vieron que puse al principio pues es como un poquito transparente y creo que la negra contrasta muy bien y lo siguiente pues simplemente voy a ir colocando lo que serían las piezas que cortamos anteriormente como ven aquí lo que les comentaba estoy coordinando la parte de la portada con el lomo y la parte de atrás pues ya simplemente la pego ya como se acomode me gustó muchísimo les digo como se ve así coordinado y aparte este tipo de colores y este tipo de decoraciones que no suelo utilizar muchísimo por aquí vamos a poner a cerrar con el moñito y pues ya simplemente les digo a cortar los sobrantes yo les recomiendo que cuando utilicen el listón quemen un poquito las puntas con un encendedor para que no se les vaya a deshilar para la decoración de la portada va a ser algo muy sencillo voy a utilizar florecitas voy a utilizar una flor grande en color negro como el centro lo tenía blanco lo quise como combinar un poquito más con el álbum y simplemente le puse una media perla en color dorado voy a utilizar también unas florecitas de estas normalitas que venden en cualquier mercería a dos de ellas les puse un poquito de pigmento dorado y otra la dejé en color blanco pues simplemente para contrastar un poquito todas mis florecitas las estoy pegando con silicón y la mariposa también recuerden que es muy importante que los elementos que queden en sus portadas pues queden muy muy bien pegados porque igual pues van a estar teniendo un poco de roces al estar abriendo su álbum o cuando los guarden entonces es muy importante que se aseguren de utilizar pegamentos muy fuertes pues para que no vaya a ocurrir un accidente como último toque estoy decorando con medias perlas estoy utilizando medias perlas en color dorado en dos tamaños diferentes medias perlas en color negro por ahí me encontré una como que en color cafecito pues creo que va muy bien con la decoración que estoy utilizando bueno pues ¿qué les pareció? espero que les haya gustado el tutorial como pudieron ver es sencillo no le agregué por dentro mucha decoración aún mi intención es ponerle como florecitas de estas por el interior por eso lo dejé así grueso pero bueno como todavía no sé muy bien si se lo voy a regalar a alguien o si va a ser de algún tema en especial por eso simplemente les mostré como poner los topelitos ya igual si lo decoro un poco más pues ya se los estaré mostrando en videos posteriores y bueno pues yo por el día de hoy me despido espero que hagan este mini álbum y que me lo muestran ya saben que me encanta muchísimo cuando me muestran sus trabajitos por aquí abajo les voy a dejar todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar para mandarme sus fotitos que les aseguro que me gusta muchísimo ver y bueno pues ahora sí por el día de hoy me despido ya saben que si tienen cualquier duda cualquier comentario me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé yo los veo en el próximo video gracias por mis acercaciones y si bye bye y 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 CC por Antarctica Films Argentina